Bueno, estamos aquí. Ya hemos llegado a nuestra primera partida de Winners Semis. Sí, Winners Semis. Esta se va a jugar 3 de 5 esa partida. Ya te digo. Mokun, nuestro Rank 1 contra Dan, The Beast from the East. Yeah! ScreamBG, nuestro europeo aquí. ¿Europeo? Él es europeo. Él es de España. Él es de España, vivió en Inglaterra y viene acá. Acaba de venir de un bootcamp, de jugar allá con todos los pros. Profesor Pro, AMSA, Overdrive, todo, todo, todo. Qué chévere. Mentira, estoy súper exagerando. Creo que no fue tan así. Pero estoy full sobre lo que se vio con su Sensei. El otro día me mostró una partida del Mark que... Bueno, empezamos. Eso es algo que es muy difícil de buscar con Mark. Sí, por favor. Porque es como, tú la última vez que jugaste contra Mokun, fue en The Fire y le partiste la cara con Mark. Entonces, quiero escuchar todo sobre este matcher porque claramente... Tú tienes un buen entendimiento. Entonces, por favor, cuéntame. O sea, más como tal entender el matchup contra Jigglypuff, entiendo el matchup contra Mokun. Ok. Sí, conozco... Play the player. Sí, exacto. Conozco más, digamos, como ciertas cosas que él hace como jugador. Entonces, pues, por eso, digamos, trataba de aprovecharlo. Entonces, una de las cosas es tratar... Yo en una temporada, entonces me estuvo castigando también todos los agarres y trataba de hacer un agarre y me ganaba mi resto. Entonces, en el anterior traté de corregir eso, de cómo iba a usar los agarres y lo que trataba de hacer Mixa. Entonces, cuando no era un agarre, yo usaba un down tilt, por ejemplo, en esa situación. Y lo mantenía a distancia, entonces el down tilt se puede autocancelar rápido en el escudo, en hacer un backdash o un wave dash, bueno, lo que sea. Ajá, ajá, claro. Sí. Sí, por el edge, el edge. Exacto. Ahí faltaba el pivot. Digamos, los agarres, cuando uno logra agarrar, entonces uno tiene que tener claro hacia dónde puede uno lanzar y cómo hacer los punos. Sí. Eso yo también lo trataba de hacer mucho con Mixa. Ese es un clásico de down. Sí. El counter. Cuando estuve jugando a mis dosis con él, él usó bastante el counter en unas situaciones que no me lo esperaba y le funcionaba. Sí. No, es que, en serio, te digo, él me mostró un video de él jugando, o sea, de su sensei jugando. Y es lo mismo. Es como, igual que dan, pero como más nivel. Uh. O sea, lo mismo. Ajá. Bien. Buen comics. Pero, ¿cómo estás viendo lo que estás haciendo? O sea, ¿te parece que le falta como a los agarres? Tiene que usar el space. O sea, le falta usar el space mucho del fail, del neutral. O sea, Mokun está entrando. Sí. Muy fácilmente. Está entrando bastante fácil. Y, entonces, no está logrando su trabajo. Más que es un zoner. O sea, uno está usando sus dichos en tejidos para mantenerlo fuera. Contra el matchup es el rango. Claro. O sea, a pesar de que Jigglypuff tenga un disjoint con el backhair, uno normalmente gana el rango en esa situación. Entonces, uno simplemente no puede lanzar un fail si él está en el suelo porque eso resulta en punish con un aereo cualquiera de Jigglypuff. Claro. Entonces, uno tiene que también obligar a que el oponente salte en varias situaciones. Ajá. Pues bueno, Mokun ahí cambió a Fox. No quiere, no quiere jugar aquí con Jigglypuff. Sí, exacto. No quiere jugar con Jigglypuff. Ese forward smash los tiene muy bien entrenados. Eh... Pero sí, me parece un poco peculiar porque, en lo general, yo veo al Jigglypuff de Mokun aquí le va muy bien en Josh, o sea, no estoy de todo convencido que sea un buen counterpick, por lo menos contra Mokun. O sea, contra el matchup, sí, dependiendo del personaje que usas, es un buen counterpick contra Jigglypuff. Sí. Total. ¿No es cierto? Sí. Entonces... O sea, no, esto sí, en teoría Jigglypuff vive menos. Sí, claro, obviamente, vive menos. O sea, si uno está muy pendiente de todas las situaciones de REST, o sea, de Wall of Pain, o sea, uno no debería tenerle tanto miedo a Wall of Pain, o de pronto a autogolpes, porque realmente lo que mataría rápido es el REST. O sea, Wall of Pain y eso son cosas que uno puede mitigar de pronto con el REST. ¡Uy! Randall. Sí. O sea, Randall, por ejemplo, ayuda mucho para que uno no se muera tan fácil contra Jigglypuff. Eh... Hay personajes como, por ejemplo, Capitán, se beneficiarían con la pared acá, haciendo saltos de pared. O sea, tienen una opción más, de pronto, sí. O sea, un poquito muy temprano. Sí. Sí, no, total. Pero lo que yo encuentro, o sea, cuando veo las partidas de Mokun, yo creo que le hago el seguimiento. Eh... Es que él es un jugador que, digamos, que se beneficia mucho de jugar en estos espacios pequeños y sofocar como al jugador contrario. O sea, de repente... ¡Listo! En Dreamland uno lo ve jugar y son unas partidas larguísimas y siempre logra conseguir la victoria. Pero contra los mismos jugadores los veo jugar en Joyce Story y de repente una partida que duró 8 minutos en Dreamland, aquí dura 3 y es un tristock de Mokun. O sea, de repente simplemente coge mucho momentum y como es un jugador que de repente empieza como a rodar y te sofoca y no te deja ningún espacio para respirar, siendo que Josh es un mundo que lo beneficia mucho a él personalmente, su estilo de juego. Ok, como beneficio personal. Exacto. Para el matchup, obviamente, no es ideal, pero Mokun le saca, o sea, le rinde de este mundo. En mi opinión. Mal recobri por parte de Mokun y la suma mal el segundo salto. Esa es una de las debilidades de Gann de usar el segundo salto mal, pero más aún el side beat. Lo usa demasiado liberalmente y entonces a veces le cuesta. Muy bien, empieza controlando los espacios, está yendo demasiado a lo largo por los ponios. Qué buen ángulo. Porque debe tener la ventaja de una audiencia, pero le da la oportunidad de sufocar más en ciertas situaciones. El dash dance. Oh, oh. El dash dance. Eso es lo que te digo, o sea, de repente usa el side beat simplemente porque, por reflejo. O sea, en ese momento no fue favorable para nada porque Mokun lo leyó, hizo el doble salto del TLP. Hay lo que podría, hay lo que podría, digamos, o sea, en la última parte, en la última situación cuando estaban haciendo la defensa, Dan tenía que haber defendido en ese situación solo, y contraatacar al corte con la defensa. Claro. O sea, digamos acá. Para no tomar la iniciativa. Exacto. No tomar la iniciativa en esa situación. Sino que estar listo. Ajá. Mal, mal intento hablar de él. ¡Pero! Mokun está controlando excelente el espacio. O sea, me está dándole tanta dificultad a Skimiki para bajar. Sí. O sea, lo tiene acá arriba y lo está amenazando bajo, no está pudiendo encontrar su Furen. No lo ha tocado todavía. No es una buena señal. Bien. Si yo estuviera apostando, no apostaría ahora. Sí. Sí. Lastimosamente, sí. O sea, no está jugando bien la ventaja de su rango, pero está jugando a controlar el espacio también. O sea, ponérselo un poco más difícil. Sí. O sea, ese back throw en bajos portentales se puede cambiar con otro grab. Sí. O sea, uno puede hacer chain grabs con back throw y front throw. Haciendo mix-ups de VI. Sí. Lo he visto. Lo he visto. Y es algo que... Lo he visto. Y es algo que... Lo he visto. Lo he visto. Mojko no deja pasar una sola de esas. Siempre te pega con el... Ya reset. Y G-Lipo es muy bueno con eso. O sea, siempre... Siempre causa un... Un reset. Claro. O sea, si... Si hay un reset, el... O sea, no se puede dar por muerto. Sí, no, ya. Ay, como... Triste verlo. Sí. Mojko es un jugador que se adapta muy bien. O sea, va a ir leyendo los patrones, va a ir encontrando como las... Esas... Esas falencias en la armadura de... O sea, simplemente va... A medida que va avanzando el set, se va volviendo como más... Eh... Dominante. Pero si... Digamos... En el momento de los agarres, no está aprovechando hacer mixups con los agarres. Es que... Sí, no. Podría... O sea, siempre está haciendo como un back throw. Mmm. ¿Sí? O un down throw. Sí, no. Ah, no, es un down throw. Sí, un down throw. No, y contra Mokun es súper vital esta cuestión de hacer de los mixups. Porque Mokun... Como... O sea, Mokun se da cuenta de que estás usando esta opción que le está ganando. Se adapta. Y si tú no vuelves a como dar el siguiente paso de tu adaptarte a lo que él está haciendo... Entonces él simplemente y consistentemente va a castigar como estas opciones que tengas... Así... Hayan sido efectivas al principio de la... De la partida. De la partida. Muy buen recovery por partes que... Marica. ¿Dónde encontró esa? Uh. Utilizó muy bien el espacio. Encontró un opening para llegar al... Al borde. Sí. Y esa de Mokun también. Ese... Drift. Está bien... Oh. Oh. Que hago el... Que hago el punish. Ahí no puede intentar punishar. Tiene que esperar a que suba esa... Uh. Uh. Oh. Bajos porcentajes. Eso simplemente asusta. Eso no vale. Ok. Sí, sí. Definitivamente. Oh no. Creo que se acabó. No. No hay que ser. Oh. No le dejo hacer el rest. No le dejo el disrespect. Perfecto. Sí, ok. 3-0 por parte de Mokun. Muy sólido jugando el matchup. Sí. Está bien. Está jugando bien hoy. Sí, sí. Creo que te toca a ti ahora. Bueno, creo que ya me tocará a mí. Entonces me levantaré para que otra persona comente. Muchísimas gracias. Vale. Mokun, ven a hablar de tu victoria. Ey, Iván. Te toca. Iván, no. Ya jugaron. ¿Y tú vas a contra Iván? Sí, soy. Ah, bueno. Entonces ya está ese. No lo marcaron. Entonces en Losers ¿a quién va? Puede tener aquí. Ah, bueno.